Domingo, Domingo 17 de Marzo, desde las 3 de la tarde. Ven a celebrar el Día del Padre en Bar Discoteca Nico. Sí, ven con todos tus mejores amigos para que puedas disfrutar de los mejores clásicos. Computadora, Lento Violento, Italo Disco, Tecno y mucho más. Será una tarde de mucha diversión, porque tendremos concurso de bebedores. Premios para el primer lugar, una caja de cerveza macanuda. Segundo lugar, un balde de cerveza macanuda. Tendremos concurso del grupo más consumidor. Premio para el primer lugar, un parlante con su trípode, más una caja de cerveza. Segundo lugar, una caja de cerveza. También premiamos a la mejor decoración. Primer lugar, 350 bolivianos, más una caja de cerveza. Segundo lugar, una caja de cerveza. Y eso no es todo, porque tendremos la mejor música a cargo de DJ Elmer Ricaldis. Y también DJ Oscar. Y en nuestro escenario estarán animando Diego Gou, Miki Arias y Jimmy Gutiérrez. Invitado especial, El Travieso. Bar Discoteca Don Nico. Estamos ubicados en la avenida Tomás de Leso, número doscientos veintiuno. Entre segundo y tercer anillo, entrando por el tanque de Saguapac. A dos cuadras y media sobre la avenida. No lo olvides, este domingo diecisiete de marzo. Desde las tres de la tarde, celebramos el Día del Padre en Bar Discoteca Nico. Día del Padre en Bar Discoteca. Día del Padre en Bar Discoteca. Día del Padre en Bar Discoteca. Día del Padre en Bar Discoteca.